Como verán, el trabajo que han realizado en esta sala no depende de mí, sino del grupo de gente que tengo detrás de mis espaldas, que es la que realiza toda la labor que muchas veces, sinceramente digo, ni sé lo que están haciendo, porque les tengo tanta confianza y bueno, es esto una parte de las cosas que realizan y lo mío es protocolar porque yo tengo que hablar porque soy el intendente, pero muy poco he hecho acá yo en el trabajo. Sí, la gente que está acá adentro, mucha de la gente que tiene su historia, que tiene su pertenencia, que sabe de la historia y eso es lo importante, porque un pueblo que no tiene historia no puede tener presente y si no tenemos presente no podemos tener futuro. Entonces eso es lo importante de todo esto, que estemos reunidos aquí hoy recordando una historia, una historia que seguramente cuando yo tenga algunos años más y es que Dios me da vida, seguramente voy a poder estar contando muchas de las anécdotas que han contado gente que ya no la tenemos presente hoy, pero seguramente que con el tiempo vamos a tener historias e historias para ir contando, pero para eso tenemos que tener un archivo, para eso tenemos que tener algo que nos respalde. Y esto es lo que estamos haciendo sencillamente con la gente de cultura, con la gente de turismo, con empleados municipales, como decía Gonzalo, esto se hizo con empleados municipales, resalto eso porque es algo importante, reconocer el trabajo que nuestros empleados municipales realizan. Y a ustedes, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes y por brindar su experiencia y su memoria, que eso es lo más importante. Así que muchas gracias a todos. Gracias.